Buenos días a todos esos seguidores y oyentes de 360.travel y a ustedes que hacen posible este programa. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Para ir, estamos en vivo, obviamente. Se escucha como un delay de lo que yo hablo al saludarte, así que si podemos ahí bajar el volumen como para estar ahí, sería perfecto. Nosotros te escuchamos increíble. Bueno, te habla Joana Peña, desde Colombia. Joana Peña, comunicadora social venezolana, ya tres años y medio conociendo Colombia. Un lugar muy hermoso, de verdad, para conocer con su gente muy amable, sobre todo la gastronomía y los aspectos turísticos. De verdad, gracias a ustedes, muchachos, por darme la oportunidad de estar en su espacio. Un lugar importante para la difusión del turismo a nivel nacional e internacional. Para nosotros es un verdadero placer. Y lo primero que nos gustaría saber, desde la mismísima curiosidad, es cómo una venezolana que ama el turismo recae en Colombia. ¿Cómo nace este viaje de empezar y elegir Colombia para conocer? Bueno, realmente, antes de llegar acá, en mi país llegaron colombianos que yo les enseñé allá lo que fue el turismo. Colombianos que estuvieron allá por más de 15 años, 20 años y llegaron hasta mi hogar, mi casa allá en Venezuela, que es en Valencia. Y yo más bien los llevaba para Morrocoy, Chichiribichi, Quinsandal, esos lugares. Y les enseñé mi país, la parte turística. Y los impulsé en la parte educativa. Realmente, a través de ellos fue que yo me motivé a venir acá a Colombia. Estaba hablando del año 2019, a través de mi área de comunicación, como analista de medio, un medio importante. Acá en Colombia, en el 2019, me dio la oportunidad de entrar como analista. Duró más o menos ese proceso como siete meses, un trabajo como analista de medios en ese entorno. Pero fui encantándome realmente acá y dándome a conocer aquí en Colombia a través de personas colombianas, sobre todo jóvenes, que estuvieron en Venezuela. Ellos vinieron hacia acá, hacia Colombia, allá en el año 2015. Cada quien montó sus negocios, hizo su vida. Muchos están en Barranquilla, en Santa Marta y Bogotá. Pero a través de allí fue que yo me interesé estar acá en Colombia. Y hice como si hice esos lazos de hermandad con el pueblo colombiano. Pero sí, yo recuerdo y te voy a decir una anécdota. A ver. Esos compañeros, de esos compañeros que yo conocí colombianos, que los llevé para, te estoy hablando, para Chichiribichi. Y le celebré el cumpleaños a una de las mamás, de las mamás, de los compañeros. Oye, qué felicidad. Yo no conocía en el mar. Qué barato. No, pero era una felicidad inmensa, porque es que yo vengo de mi familia, que la mayoría nos... O sea, viernes a domingo ya estábamos en la playa, para Mérida, para Coro. Entonces, ellos, increíble, yo no, observando, no conocían el mar. Porque aquí existe el mar en Colombia, pero es distinto al de allá. Allá es más blanquito, puedes tener acceso a bañarte. Acá muy poco, o sea, tienes que ir para las islas. Y para mí era como que yo me iba ganando como el corazón de esas personas, aunque habría dilemas culturales, que si no la hace empezando, la hace terminando, que mosca, que cuidado. Pero realmente, te voy a decir algo, esos aspectos, esos mitos culturales, yo creo que están en uno, pues en uno. Porque cuando yo tú conoces, intercambias aspectos culturales, tú te das cuenta que es otras cosas, pues, ¿me entiendes? Eso era parecían unos niños, eso, y eso que eran personas de, bueno, te estoy hablando de niños de tres años. Habían de diecisiete personas de cuarenta, unas personas de cincuenta y ocho años, parecían unos niños en ese mar. Para ellos era algo como inmenso, ustedes me entienden. Y para mí era muy grato, eso te estoy hablando. Eso empezó desde el año dos mil catorce, que yo conocí a esas personas. Ahí abrí la puerta de mi casa allá en Valencia, y ahorita ya tengo el privilegio de estar aquí en Colombia, y poder disfrutar esa semilla que yo sembré allá en Venezuela, en los aspectos turísticos y familiares, digo yo, ¿no? Y romper específicamente, Joana, esto de los mitos, ¿no? De los mitos turísticos, de los mitos culturales, cuando uno sorprende desde el corazón con buenas acciones, generalmente no existen los mitos. Bueno, lo que acabas de contar es una historia hermosa, increíble, que fue el puntapié que te inició en esto, que hoy es tu vida, es tu carrera, ya estás instalado en Colombia. También me gustaría que nos cuentes y hablar un poco, porque de la pandemia para este lado, el sistema de comunicación específicamente con los jóvenes ha ido mutando, ha ido cambiando. Por suerte, para mí, por lo que podemos ver, para mejor. Contame un poco tu experiencia con respecto a eso también, que no deja de ser algo muy importante en tu trabajo específicamente. Bueno, Juan, tenés razón. Esa parte de la pandemia nos enseñó, sobre todo, a reorganizarnos, a ver qué podríamos nosotros de este lado, como nosotros decimos en la pantalla, de este lado, aportar, o mejor dicho, inventarnos para nosotros poder vincularnos, porque hasta la parte como turística deportiva, hay mucha gente que aprendió a través de los medios, con la pandemia, a ser entrenadores, a ser hasta cursos por online de deporte, de turismo. Entonces, esta pandemia nos hizo como hacer un break, ¿no? Claro. Un break para ver en qué rama o en qué área nosotros queríamos incursionar, porque imagínate tú, en esta pandemia mi hijo se puso, mi hijo, que es fotógrafo allá en Venezuela, que le mando saludos, que se llama Eliezer Jesús, es ya él, a través de la pandemia, porque fue un encierro realmente, que no podía salir a la esquina, no podía salir a ningún lado, todo restricción, y yo, mamá, la fotografía, y ese empezó a tomar fotos, a crear, a editar, en ese, en ese, como se dice, en ese laxo de tiempo. Pero yo digo que la pandemia nos hizo fue reorganizarnos a lo que será el nuevo, el impulso de este año, que tiene una nueva apertura en 2022, de ahora sí ya podemos salir y podemos ya disfrutar los aspectos, sobre todo, yo digo, turístico, deportivo, todas esas cosas que nos generen ahora en los aspectos de salud, porque cuando hubo la pandemia, como se dice, fue un revuelo, ¿no? Y por un lado, muy negativo, pero para otra parte, también debemos hablar de unos aspectos positivos, de saber valorar, yo digo que en la pandemia nos hizo también valorar lo que tenían, no nos han dado cuenta, ahora lo que tenemos, nuestros recursos naturales, nuestra vida personal, nuestra, este, lo que realmente para qué estamos, yo digo que la pandemia, a pesar de que, bueno, hay ahorita unos temas ya de, este, en los aspectos de documentaciones, aspectos de vacunación, esas cosas que nos están limitando a viajar, pero yo sé, apuesto a la parte positiva, que eso va a disminuir, esa pandemia no, 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 no puede como interponerse a la parte del ser humano, digo yo, ¿no? Y para eso tenemos que todos colaborar, sobre todo, cuidarnos, y apostar siempre a la parte positiva. Joana, hola, Daniela te saluda. Hablando de la parte positiva, la pandemia también nos ha dejado la enseñanza de que podemos comunicarnos mucho a través de la tecnología, ¿no? ¿Crees que la tecnología puede ser un recurso implementado dentro de estas estrategias para involucrar a los jóvenes al turismo? Sí, Daniela, yo digo que esta es la oportunidad que a través de la tecnología, de la comunicación, los jóvenes, los jóvenes, porque ellos vienen de hace ya como tres años con el dilema de la pandemia, aún hay jóvenes que dicen, yo no voy a salir, tengo que ponerme tapabocas, y esas cosas. Jóvenes que podemos ir adaptando en la tecnología, en la comunicación, y adaptarlos en proyectos y en programas comunicacionales para que ellos difundan lo que es el turismo, porque eso le va a hacer motivar a ellos cuando estén creando un contenido, un video, una foto, X, por redes sociales, a que ellos dicen, oye, pero yo quiero ir a conocer esa montaña, el Salto Ángel, yo quiero conocer, oye, ese lugar allá, Caño Cristal, allá en Colombia, pues ya yo no me quiero quedar en la fotografía ni el video, ¿verdad? Pero realmente ese es un proceso que se tiene que hacer poco a poco, porque recuerda que hay muchos jóvenes que quedaron con ese dilema de hace tres años, que no salga que la pandemia, entonces yo creo que debemos incrementar más acceso a los jóvenes para que hagan más contenidos turísticos, para volverles a resetear, dice, yo te lo digo porque yo tengo hijos, y soy yo, no, ¿por qué tocas ese tema? Yo quiero hijos incorporarlos en esos sistemas turísticos para que ellos vuelvan a recrearse, porque yo vengo de familia, nosotros asistíamos a muchos lugares turísticos en Venezuela, y entonces yo digo, nosotros como comunicadores y como medios tenemos el compromiso, nuevamente, a reorganizar la parte de los jóvenes, la parte del cerebro del joven, a que vuelva otra vez a visualizar estos lugares turísticos, y ellos se vuelvan a motivar a salir, porque hay muchos jóvenes que han quedado un dilema, que yo no voy a salir porque me va a pegar la pandemia, porque me va a pegar, ¿sabes? ¿tenemos que salir con el tapabocas? Sí, sí. Sí hay, porque hay un momento que yo le digo, papi, el hijo mío, vamos, te voy a mandar para que vayas para la playa, oye, bami, pero, y si me pega la pandemia, que si me, no, ya eso pasó, eso fue ya hace tres años, eso ya fue hace dos años. Claro, está ese miedo instalado todavía. Claro, claro. Sí, entonces yo estoy trabajando un proyectico allá en Venezuela con mi hijo, porque hay muchos jóvenes, que yo los vi crecer, y ellos me vieron en la rama comunicacional, que se llama Venezuela Chévere, ¿sabes? que la palabra chévere se usa mucho en Venezuela, chévere es bien, pues, donde ellos, a través de sus hijos, tienen su cámara profesional, yo le digo, papi, con esa cámara podemos ir para el acuario, yo te puedo, para que vayas para el acuario, para el teatro municipal, para Chichiribichi, para Mérida, algunos lugares, montas una página con tus compañeros, con fotografía, editas tus videos, y podemos dejar un buen repertorio de todo ese material, ¿verdad? Sí. Entonces, oye, le parece, entonces se llama Venezuela Chévere, una página que voy a habilitar para Jesús, el fotógrafo, y él pueda hacer ese inicio para su amigo joven, porque tú sabes que uno, yo tengo, me entiendo, tú, del 2013 ya graduada, yo me reunía con más de 40 medios en Venezuela, y nosotros apoyarnos el turismo, el deporte, todas esas iniciativas, bueno, el alzo del tiempo fue que cada quien fue abriendo brechas, pero para mí ya yo tengo, como se dice, el aprendizaje, y de mis dos hijos, de Wiliana y de Jesús, Jesús fue el que agarró el camino del área fotográfica y audiovisual, entonces estoy trabajando ese proyecto para los jóvenes en Venezuela, que se llama Venezuela Chévere, porque si hay lugares donde visitar, pero son esos jóvenes que tienen esa pasión, y toda esa, como se dice, esas ganas de conocer esos lugares, lo que van a poder hacer con dedicación y amor esas páginas, eso es lo que puedo yo aportar para la generación venezolana, que son muchas, que en los aspectos comunicacionales, nosotros hicimos un buen trabajo, estoy hablando desde hace, hace ya 8 o 7 años, si se dejó la semilla, porque yo llevaba a mi hijo, cuando tenía 4 años, 5 años, cuando íbamos para Negro primero, para los naranjos, para la hacienda Los Aguacates, a tomar fotos de esos lugares hermosos de siembra que hay allá, mi hijo 4 o 5 años, él fue el que más le gustó esa área, para ellos era como un juego, una cosa, montar en la montaña, estar allá en el campo, pero eso les quedó, porque los niños van a captar desde pequeños, si tú lo llevas para esos lugares, eso es lo que ellos van a dejar en ellos, entonces es muy importante, la nueva generación, te lo digo porque de mis hijos vendrán mis nietos, mis nietos, yo quiero dejarles una generación como comunicadora, de aportes, ¿verdad?, de aportes comunicacionales, enseñarles todos esos conocimientos que uno adquirió, desde 2013 graduada, me gustó mucho, yo hice posgrado del cine, fotografía, audiovisual, donde estuvieras, cursos de esos, hasta el teatro de Ramón Zapata me gustaba, entonces, mientras uno tiene a los jóvenes ocupados, en Venezuela a los jóvenes les encanta el arte, les encanta la parte audiovisual, nosotros incursionamos en Venezuela, lo que eran las mesas de comunicación e información, donde allá dábamos cursos, y ya cualquier persona que quería hacer periodismo comunitario, tenía accesibilidad, nosotros le dábamos los cursos, las certificábamos, y sí, asistieron muchos jóvenes, y sí se elaboró, escuelas de comunicación, hicieron muchas páginas, como deportivas, turísticas, en general, y se elaboraron muchos medios existentes, como está la Ciudad Valencia, que es un medio editorial, Laguna Azul, ellos me están escuchando, Sur TV, una televisora comunitaria, y sí se hicieron trabajos importantes, en Venezuela comunicacional, ahorita es la hora, que todo eso que se trabajó, que se realizó, se pase a manos de los jóvenes, y le den continuidad, continuidad, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Porque una continuidad, bueno, al escuchar. Totalmente, la verdad que ese, primero, Joana, agradecerte por, por, por brindarnos, y, y, y contarnos tu historia, que es una historia, muy linda, desde la vida personal, hasta como, de la mano de ser madre, y tener un hijo, y cumplir sueños, uno puede ir, trazando metas, ¿no? Nosotros queremos, agradecerte por el tiempo, obviamente, que es la primera, pero no va a ser la última vez, tenemos muchas ganas, de conocer tu hijo también, así que, en la próxima, ¿por qué no? dialogar con los dos, pero, queríamos que la gente te conozca, queríamos que la gente conozca, tu historia de vida, y específicamente, esta nueva imagen, ¿no? De turismo, con los adolescentes, y el gran trabajo, que vienes realizando, así que, te agradecemos, eh, por el tiempo, y seguramente, vamos a estar, con más contactos, para seguir viendo, tu gran trabajo, desde Colombia, y también, ¿por qué no? conocer tu hijo. Excelente, a Eliezer Jesús, fotógrafo, venezolano, valenciano, él, lo pueden buscar, en Instagram, él tiene su repertorio fotográfico, allí, uy, muy apasionada, la fotografía, y sobre todo, al valor y respeto a la mujer, que es muy amoroso, al aspecto, y siempre, a la, a la parte de las flores, de las rosas, es muy romántico, tiene 16 años, apenita, pero él nació, pero él nació, en el mundo de la comunicación, cuando nosotros innovamos, en Venezuela, y para mí, es un ícono, y quiero dejarle eso, a la, a la juventud venezolana, y seguir trabajando, cuántas cosas, nos podemos seguir haciendo, seguro, en estos aspectos, comunicacional, seguro, seguro, Johanna, muchísimas gracias, por el tiempo, y será hasta la próxima, un abrazo, bueno, gracias muchacho, gracias.